Yo sé que ustedes quieren que yo empiece hablando de lo que la DEA, las personas que se están investigando, los militares. Bueno, que esto es sencillo. Usted puede explicarme a mí cómo César Emilio Peralta andaba con escorta policial y con motores de la policía de seguridad. Cómo el jefe de la policía permite eso, como cuando yo hago el anuncio de que me amenazan de muerte, el jefe de la policía no tiene forma de mandar una patrulla para llevarme a someter la denuncia. Cómo fue que el procurador dijo que yo no solicité protección por la vía adecuada y ellos tienen una denuncia completa con informaciones, fotos, chat y conversaciones desde el narcotráfico vinculando todo a César Emilio Peralta, junto también con quien me da la orden y todo el tema, con Rubén Darío Paulino Sen, que es el ministro de la Fuerza Armada, etcétera, etcétera, etcétera. Les ofrecía más información y me dijeron que eso era demasiada información, que lo que era proteger mi vida, que te diga aquello, y nunca me llamaron. Nunca me devolvieron. Esa es la realidad de la República Dominicana. Este proceso que está llevando la DEA es mucho más complejo y no es solo la DEA, son muchas instituciones incluyendo, se están olvidando de la parte europea, señores. La República Dominicana es un puente importante para la droga en España, Francia, diferentes otros países como son los Países Bajos. Hay una muchacha que le gusta mucho difamar por Internet, que me difamó, que resulta que también es de los Países Bajos y ahí mismo han llegado un par de cosas que se están investigando. Es muy interesante todo, Italia también. Pero bueno, todo esto representa el interés no solamente de militares y funcionarios, perdón, de militares y policías. Estamos hablando también de funcionarios públicos. Funcionarios que atentan posiciones públicas, por lo cual es el desespero de gastar todo ese dinero para que Gonzalo Castillo vaya. Y Gonzalo Castillo tiene algo muy interesante, algo que diría yo que es vital. Y es que Gonzalo Castillo también en los fideicomisos, la demanda que tiene con la joven que lo sometió hace tiempo, que está pidiendo información de allá, porque los fideicomisos es algo que ha sido muy interesante para ellos. No sé si ustedes saben bien lo que es fideicomisos, sería un poco largo de explicar. Pero para administrar esos fondos como terceros, por ejemplo, R.D. Vial, R.D. Vial con los precios, cómo los manejó para los peajes, pero también los fideicomisos tienen beneficios. Y esta joven dice que hay más o menos mil millones de pesos que no se sabe, nadie sabe, nadie supo. Así como de Gonzalo Castillo se sospecha que personas vinculadas a él son dueñas de Hormicondo y diferentes empresas que tienen, quizá no es cierto, pero son cosas que estamos investigando porque es un tema importante en saber de dónde está la riqueza de Gonzalo Castillo cuando estaba casi a la quiebra en el 2012 y compra un hotel en Barahona en menos de un año después, ya están las negociaciones, cuando él no tenía fuerza todavía para pagar tanto ese dineral y consigue un financiamiento especial de Banreserva, siendo funcionario público recibe beneficio de una institución que es paraestatal. Viendo todo esto, sabemos que no ha sido un funcionamiento limpio, es decir, para mí Gonzalo Castillo es un corrupto, pero también las pruebas indican claramente de que él es un corrupto. Él no se ha detenido nunca a explicar nada de esto, a ver si es mentira o es verdad o a sacar documentos. Sin embargo, se mantiene en pleito con esta joven sobre esos temas, no suelta la información y el mismo Kodia que la contrata a ella se le vira para atrás por los vínculos con el poder. El Kodia ha sido muy oportunista. Recordemos sobre el Kodia, una ayudita que le echó a Feli Bautista hace muchos años en su proceso. Ustedes saben, eso es solo coincidencia, porque el Kodia no es que procure ayudar a la corrupción, pero siempre termina como favoreciendo algo que no es por el bien de los dominicanos. Vamos a abordar todos estos temas un poco más adelante. Y por último, en el día de hoy, porque hoy es inicio de semana, yo quiero poner en claro algo, que escuché un video de Ángel Martínez, yo no estoy viendo mucho su video, está un poco emocional, pero en mi opinión, él me cae bien, aunque hay cosas que no me han gustado, pero él no me cae mal. Él habla de que él fue a República Dominicana. En República Dominicana a él lo quieren reventar. Él no fue el primero del caso de César Emilio Peralta. Yo agarré y saqué las cosas y me les afe, y él empezó hablando de cómo yo me les afe inteligentemente. Yo digo que yo se lo agradezco. Él es una persona que bien me cae, es un viejito chévere. Pero independientemente de todo, hay cosas que no me han gustado, lo he dejado así. Pero él empieza a hablar de que hay gente corriendo, que él no es como la gente corriendo. O sea, está hablando de mí, porque la única otra persona reconocida, la más reconocida que está oyendo de él soy yo. Y entonces él dice que él fue para el RD, pero se tuvo que ir. O sea, él corrió. ¿Entiendes? Lo que pasa es que hay que ser inteligente. Usted no puede hacer bulto para ir a un país donde usted sabe que yo mismo llamé a Ángel Martínez para decirle que había unos sicarios puestos para él. Antes a mí me pusieron una recompensa y luego a él lo agregaron porque él se puso a hablar. La diferencia es que cuando yo voy a bajar o lo que sea, yo bajo con un escuadrón, yo bajo silencioso porque yo no estoy enfadándola. ¿Tú me entiendes? Porque yo sí entiendo algo que quizás es lo que le está pasando a él. Un encargado de inteligencia no es lo mismo que un detective. Parece que los detectives no saben que es peligroso ir a un país cuando tú te pusiste a hacerle comparsa a alguien que le está dando durísimo y tumbando el narcotráfico. Entonces, y a él mismo me mandaron a decirle que gente que está adentro, que me decía lo que pasaba sobre mí, que a él también lo habían puesto, como dije en buen dominicano, por freco. No soy yo que dice que el freco, sino los informantes. Entonces, él, que no tiene pulibanca ya en ese sentido, ni tiene relaciones reales militares, con poder, con influencia, con forma de moverse, él va en pachanga. O sea, tranquilo, quiero ver a todo el mundo. Yo soy libre, yo soy tú y aquello. Yo nunca he visto que los narcotraficantes se manejen así. O sea, si usted tiene algo, usted tiene que ir blindado, cuidado, moverse rápido y salir. Si tiene que salir, o queda así, ve cómo lo va a hacer. Pues entonces él va a RD. Él dice que él no es cobarde para estar huyendo como otro, pero él sale huyendo y está dando gritos porque tuvo que salir huyendo y que no le gusta que le hablen de Dios. Yo hablo de Dios en todos mis videos. Siempre pongo a Dios la gloria y la honra. Y a la gente le gustan esos videos. O sea, no hay que hacer drama. Lo que usted tiene que saber es que usted tiene que dejarla ya antes porque usted no debió meterse en la película si usted no tenía el valor ni el conocimiento para sobrevivir a eso. ¿Entienden? Porque si un sutico y una presioncita lo va a poner a dar grito, entonces usted debió coger otra línea de fuego. Usted tiene otras cosas. Y si usted no sabe como detective que tiene que cuidarse, cuando un oficial de inteligencia con experiencia le dice a usted que sean de fino, porque también usted lo metieron en la cola, por estar hablando, entonces ya ahora entiende por qué yo ando huyendo, ¿verdad? Porque yo sí soy oficial de inteligencia y me muevo y además yo soy el número uno que tumbó a César Emilio Peralta. Y eso en un momento saldrá todo. Pero independientemente de eso, tenemos que ser conscientes y cuídese la vida, don, porque usted no está jugando parche chino y usted está en edad de cuidarse, de tener cuidado y de ir al paso, porque usted no tiene esa movilidad. Usted dejó de ser dominicano en movimiento y en arrastrarse tiempo, aunque usted tenga muchos vínculos y la diáspora lo quiera. Incluso repito que usted goza de mi cariño, independientemente de todo. Pero sea consciente, porque si se equivoca y baja mal puesto, le pueden hacer daño. Porque yo, 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 que soy el número uno en el tema en contra del narcotráfico ahora mismo, en el caso de César Emilio Peralta, yo sé lo que hay y yo se lo avisé a usted. Señores, esto ha sido todo por hoy. Estamos arrancando con un par de cositas que vienen pronto y por favor, no se olviden nunca. Patreon y GoFundMe. Necesitamos llevar ese Patreon esta semana, por lo menos subirlo a 350 y por lo menos 15 mil de donaciones. Ya tengo los micrófonos, mil y pico de dólares. Vamos rodando, que necesitamos caminar. Ahora vamos a ser la fuerza más fuerte con gobierno limpio de transmisión de información. Pero va a ser el canal del pueblo, va a ser la base del pueblo y va a ser el movimiento de conciencia que va a traer los nuevos líderes. Gobierno limpio.